Básicamente no quería preparar una historia especial para niños en este momento porque el sermón es preparado para los niños, para todos y va a haber varias historias, va a haber asuntos que vamos a aprender y el tema, como el hermano mencionó, es real también tenemos un texto bíblico que estaba en el programa, si ustedes prestaron atención y lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 19 Hebreos capítulo 6, versículo 19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo No sé hasta qué punto ustedes niños y jóvenes entienden este texto Esta es la descripción del tema que tenemos en este segundo servicio Y esta es también una clave de nuestra creencia como Adventista del séptimo día El cual tenemos como segura y firme ancla del alma ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de un ancla? ¿Conoces el ancla? ¿Quién? ¿Conoces el ancla ustedes? ¿Conoces el ancla ustedes? ¿Dónde usan el ancla? ¿Para qué se usa el ancla? Para los barcos Para los barcos Para los barcos ¿Para qué? Para el barco Para afirmar el barco para que no se muevan Aquí están hablando de un ancla para el alma Y aquí está hablando de un ancla pero para el alma Y donde dice Y más allá dice Que es segura y firme Y que dice que entra y que penetra hasta dentro del velo. Es como una adivinanza. Como una adivinanza. Es como una... Como un... Como una adivinanza. Como una adivinanza. Así que no tenemos el significado exacto mientras leemos esto. Y también sé que los niños se cansan un poco y tienen ganas de dormir cuando llegan al segundo servicio. Y piensan, ¿cuándo será que va a terminar este sermón? ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder hablar con mis amigos? Este es el sentimiento que ustedes tienen cuando llegan al segundo servicio, ¿verdad? Este es el sentimiento que ustedes tienen cuando están en el segundo servicio. Ser francos, abiertamente. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Sí o no? Cuando yo era un niño me pasaba así. No quiero que se sientan así incómodos, ¿no? Hemos venido acá a un campamento y yo creo fuerte incluso si vas a hacer cualquier sermón si puedo hablar por cinco minutos y si realmente escuchan esos cinco minutos estoy contento. y que si realmente ustedes prestan atención cinco minutos yo estoy contento. No voy a hablar una hora y ustedes, no, no me gusta. No voy a hablar tan largo una hora y al final ustedes están cansados y no les gusta. Así que como ustedes, también tenía muchas preguntas que me preguntan de mis pastores cuando era joven. Así que cuando yo también era niño y joven tenía muchas preguntas para mi pastor cuando yo era niño. Y esta fue una de las preguntas que yo tenía en mi mente. Este texto dice entrar más allá del velo que penetras adentro del velo. ¿Qué quiere decir eso? That means the most holy place where it separates separate the holy place with the veil. Ese era entrar al lugar santísimo que estaba separado del lugar santo por una cortina, por un velo. You know, Jesús entró from holy place to most holy place on a particular year we know that. Sabemos que Jesús entró en un año específico del lugar santo al lugar santísimo. ¿Se recuerdan cuándo fue ese año? A ver los niños y los jóvenes. Which year Jesus went from holy place to most holy place? ¿Qué año pasó el Jesús del lugar santo al lugar santísimo? 1844. He says 1844. Is that correct? Hijo 1844. ¿Está correcto? Yes. Very good. Okay. That is correct. Okay. 1844 Jesus went from holy place to most holy place? 1844. Jesus entró al lugar santo al lugar santísimo. So the Bible text about the way that separates the most holy place from holy place is there and he went. But you know when Jesus was crucified something happened. Cuando Jesús fue crucificado algo sucedió. What happened? ¿Qué lo que sucedió? The temple veil was broken. It was ready. Great. Okay. Se rompió el velo del templo. How? From top to bottom. Top to bottom or bottom to top? Top to bottom. ¿Cómo fue? ¿De abajo hacia arriba o de arriba abajo? Top to bottom. Yes. Because it was so high if no one reaches there you cannot do it. So it has to be an angel who era muy alto y no se podía subir y fue un ángel entonces que lo hizo. So now we have a privilege to go with Jesus into the most holy place. Y ahora tenemos el privilegio nosotros de entrar con Jesús al lugar santísimo. So that is a privilege we have. That is a privilege we have. But in the heavenly court. But in the heavenly Something is taking place. That is what Hebrews in the book of Hebrews Paul is mentioning. And that is what the apostle Pablo is mentioning here in the book of Hebrews. Now he entered to the most holy place. He entered al lugar santísimo and you know Jesus has different roles we find. Y como sabemos Jesús tiene diferentes funciones que cumple. We call him the creator. Le llamamos el creador and again he is the redeemer también es el redentor and now he is doing the tournament también es el que está haciendo la intercesión obviously he is the high priest también es el sumo sacerdote pero también es el cordero que va a ser el sacrificado y otras cosas otras funciones más se pueden decir cuando yo era niño una la principal pregunta que yo tenía era how can Jesus be the judge como puede Jesús ser el juez and conduct the judgment and part of the judgment that court y conducir también parte de la corte del juicio and also be the ransom y también ser el 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 cordero and the ransom or the price which which has to be paid to the court and redeem the victim o ser también el pago para poder liberar la víctima this was complicating me es un pensamiento complicado para mí if you go into D si usted va a la profundidad most of them most of the even the adults I meet they also have the same question it's very difficult to understand the plan of salvation everywhere you go you have Jesus how it is possible I asked this question from one of the senior pastors of our church le hice esa pregunta a uno de los pastores mayores de la iglesia quizá ustedes se recuerdan el pastor Cholich fui una vez traductor del hermano Cholich en India y viajamos junto a India y le hice esa pregunta muchos años atrás y él me dijo es una buena pregunta te voy a explicar pero en un estudio no solamente para ti y él hizo un lindo estudio sobre esto y nos contó una historia interesante para que todos puedan entender para que todos puedan entender y pensé voy a compartir con ustedes en este día la historia que escuché del hermano es la historia de dos buenos amigos fueron juntos al colegio jugaron juntos estos jóvenes y cuando eran como jóvenes se hicieron todas las cosas juntos pero lo que sucedió fue que los padres de uno de estos jóvenes se trasladaron hacia otra ciudad y se fueron muy lejos y estos dos jóvenes no tenían ninguna comunicación en el sitio y no tenían como hoy Facebook y otros medios de comunicación hoy todos se comunican por Facebook pero en aquel tiempo no había Facebook no sabían donde estaban y aquel que se quedó en la ciudad donde vivían en la pequeña ciudad que un pueblo hizo un buen negocio y llegó a ser un hombre muy adinerado y como ustedes saben cuando haces tu negocio si te vas tienes ventas tienes que pagar también impuestos al gobierno no era muy buen negociante estaba tratando de evadir los impuestos y no pagaba los impuestos y pasaron los años y no estaba pagando impuestos y un día lo descubrieron cuando lo descubrieron lo que sucedió fue que se lo llevaron preso en la ley hay dos tipos de ofensas una es civil y la otra es criminal y la ofensa de los impuestos no es civil sino es criminal y cuando estudias sobre leyes es algo que tienes que aprender muy bien el asunto de los impuestos es muy importante porque es algo criminal es una prueba entonces lo que sucedió es que terminó en prisión y se lo llevaron un día entonces ante el juez ante la corte cuando llegó a la corte él confesó y dijo mire yo he sido un buen negociante solía ir a los clubes nocturnos me iba a los casinos y he jugado y he jugado todo el dinero que yo tenía y he desperdiciado todos los bienes que tenía y he desperdiciado todos los bienes que tenía y pierden hasta el auto después casinos le darán un viaje ahora gratis para llevar a su casa eso es una forma de bueno una póliza de los casinos es otro mundo el casino en lugar allí donde tú vas todos quieren hacerte feliz y ese hombre perdió todo lo que tenía y fue al banco y comenzó a pedir préstamos del banco nadie del mundo sabía esas cosas y él comenzó a llorar en la corte y no tengo más dinero para pagar los impuestos según la calculación el abogado que él había contratado le dijo tendrás que permanecer el resto de tu vida en prisión por la deuda que tú tienes pero tienes que pagar un gran de dinero a la corte y tienes que pagar un bien y luego te salgas o tú pagas una multa que es un monto muy grande y entonces estás libre él dijo no no puedo imaginar no me puedo imaginar esto he perdido todo lo que tenía ¿qué es lo que puedo hacer ahora? el día que tenían que dar el juicio el resultado de la corte había tres jueces y el principal juez que estaba en medio le parecía que era una persona que lo conocía ahora él fue a la corte ¿cuales han ido a la corte? 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 y luego él estaba en la corte estaba allí sentado en una sección y el abogado estaba sentado al lado y el abogado se le dijo como los abogados hablan para el abogado y dicen tú eres culpable y él no tiene otra opción de decir sí ¿verdad? now he is thinking and thinking about the judge the main judge in the middle y él piensa y piensa sobre aquel juez que está sentado allá en medio he's familiar to me lo conozco aquella persona I can see him smiling at me y veo que se sonríe me sonríe he shows in the face that you know he recognizes me parece como que me reconoce también oh is this the man the boy who studied with me in the school ¿es este el joven que estudiamos junto en el colegio? he was my best friend ¿era mi mejor amigo? and he will help me ¿ahora me va a ayudar? oh what a relief que descanso sentía I will be saved now ahora estoy solucionado de mi problema he is my best friend es mi mejor amigo I he's very ahora está contento then the court beside him ahora la corte decidió el caso and the main judge his friend y ahora el juez principal que era su amigo he has to pronounce the judgment tiene que ahora pronunciar la sentencia he said y el dijo you mister so and so le dijo el nombre you have violated all the tax payments in your life has violado los pagos de los impuestos durante toda tu vida and you have misused the government and the facilities of the government y tu has mal utilizado las instalaciones del gobierno estás culpable de todas estas ofensas no tenemos otra opción que mandarte a prisión para el resto de tu vida pero vamos a entregarte una misericordia ahora se puso contento así este es mi amigo y ahora está esperando a que le den la misericordia he said we will give you three hours dijo vamos a darte tres horas to find this money para que encuentres el dinero and pay to the government y que vengas a pagárselo el gobierno esa fue la misericordia que le dio a su amigo tres horas para juntar el dinero como puede sentirse ahora de ese hombre mi amigo no me ayudó le confié a mi amigo que amigo tengo yo entonces entonces su amigo pronunció la condena y le preguntó ¿estás dispuesto ahora de aceptar esas tres horas de oportunidad que le estamos dando? ¿would you like to call your friends or relatives to come and pay this money and release you from this? ¿quieres tú llamar a tus amigos a tus familiares para que vengan y paguen tu liberación aquí? entonces él dijo no tengo nadie que pueda ayudarme todos me han dejado mis amigos me han dejado mis familiares me han dejado mi esposa mis hijos me han dejado no tengo a nadie en este mundo no tengo a nadie no tengo otra opción más que ir a la cárcel ¿saben lo que sucedió? el juez principal se levantó de su silla se removió su sombrero de juez lo puso allí en la mesa del juez se abrió en frente de la corte se bajó desde ahí de la plataforma de la corte y él fue hacia abajo se sacó su ropa de su manto del juez sacó su chequera y él dijo es mi amigo de la infancia lo amo mucho ahora soy uno con él no soy más el juez he entregado el juicio he dado la condena pero ahora soy su amigo y voy a pagar en este momento por su deuda y escribió un cheque y entregó el cheque y él dijo es toda la riqueza que yo tengo estoy entregando todo para mi amigo por mi amigo para rescatar a mi amigo el señor me va a ayudar y entregó el cheque y así consiguió liberar a su amigo eso es lo que ha hecho el señor jesús ahora entiende lo que hizo el señor jesús ahí entendí un poquito mejor a jesús a través de esa historia qué maravilloso salvador tenemos nosotros cuando el hermano choy contó esa historia vi que todos estaban llorando todos llorando qué maravilloso jesús que tenemos ahora lo entiendo un poco mejor yo soy condenado no puedo realmente ir al cielo pero él pagó por la pena un paso más allá y ha pagado la pena con su propia vida en la historia podemos entender que el juez lo pagó con todo lo que él tenía sus posesiones pero jesús lo pagó con su vida qué maravilloso salvador que tenemos le amas le amas si amamos a jesús tenemos que encontrar y hacer lo que tenemos que hacer ahora ¿dónde se encuentra él? yo que lo mencioné al comenzar el servicio ¿dónde se encuentra Jesús? en el lugar santísimo y ahora tenemos que encontrar y ahora sabiendo que Jesús está allá en el lugar santísimo ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a leer un texto en el libro de Levítico por favor a ver creemos la biblica en el libro de Levíticos Levíticos capítulo 23 27 y 28 Levíticos capítulo 23 versículos 27 y 28 ¿quién lo encontró? lea 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 para hacer el libro de Levítico Quiero que dividamos esos textos ahora en cuatro partes porque encontramos cuatro cosas importantes en esos textos. En el versículo 27 encontramos, o, we read, Also, on the tenth day of this seventh month, there shall be a day of atonement. A los diez días de este mes, séptimo será día de expiación. What do you understand by atonement? ¿Qué es lo que entienden ustedes por expiación? Atonement. Cleansing. Limpieza, purificación. Yes, asking forgiveness. Pardon. Redemption. Redemption, yes, after everything. Redemption. It is something like, you know, making friendship or getting someone closer. E como asar karse alguien. Or uniting. O unifikaar algo. For this unification, they do one day per year. Y lo hacían una vez en el año. Durante una vez al año. And we read there. Y leemos también aquí. Verse 27. En el versículo 27. It shall be an holy convocation unto you. Tendréis santa convocación. It is a holy day. Es un día santo. And it is something that, you know, if there's a convocation that everyone should assemble. Es una convocación donde todos tienen que juntarse y reunirse. While having this thought, you know, how many of you know about Hebrew 1025? What does it say? A ver si ustedes se recuerdan lo que dice Hebreos 1025. Don't neglect the assembly of saints. Don't neglect the assembly. Dice allí, no dejando de congregarse. Yes. We have to be part of the congregation. Tenemos que ser parte de la congregación. Tenemos que reunirnos. When the high priest is in the most holy place. Cuando el sacerdote está en el lugar santísimo. What is required? ¿Qué es lo que se requiere? Everyone should gather around him. Que cada uno se reúna, se acerque a él. Do we find everyone in the most holy place? ¿Encontramos a todos en el lugar santísimo? No. Everyone was in the outer court. No, no estaba en el lugar santísimo. Si no, todos se encontraban reunidos afuera. So, number one, when the most holy place where the high priest is, all the others assembled together. Entonces, todos estaban allí reunidos cerca, juntos. That our high priest, Jesus Christ, who paid the ransom for me, is in the most holy place now. Y Jesucristo, que ha pagado por mí, la condena, está en el lugar santísimo en este momento. So, what are we supposed to do? Number one. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer en primer lugar? We have to assemble together. Tenemos que reunirnos, juntarnos. Congregarnos. Tenemos que todos estar juntos en la iglesia. Eso es muy importante. Lo que sigue diciendo en el texto. Convocation to you, and ye shall afflict your souls. This is very important. How can I afflict my soul? It is a requirement when the high priest is there, we have to afflict our souls. Este es un requerimiento. Cuando este sumo serroto está en el lugar santísimo, tenemos que afligir nuestras almas. Afligir nuestras almas significa... Tenemos que dejar todos los pecados que tenemos. Yes, I did all these mistakes, I'm going to leave. He hecho varios errores, tengo que abandonar todos esos errores. Spend time for prayer. Dedica tiempo a la oración. Spend time for reading. Dedica tiempo a la lectura de la palabra. Spend time and think of all the wrongdoings I did. Y piensa en todas las cosas erradas que has cometido. Abstain from certain foods. Abstente de alimentos que no son buenos. Y hagas ciertas cosas que ni siquiera debes, comidas que ni siquiera debes tocarlas. It's a special fasting day. Está considerado esto como un día especial de ayuno. When you think of all these things put together. Cuando tú piensas en una de todas estas cosas. Why we ask reform adventists? ¿Por qué somos adventistas del movimiento de reforma? ¿Y por qué no nos vestimos como los demás? ¿Y por qué nosotros no comemos como comen los demás? ¿Y por qué nosotros no hacemos cosas que quizás los otros hacen? Muchos niños tienen esa pregunta. Muchos niños tienen esa pregunta. ¿Por qué somos diferentes? Mis amigos en la escuela van a los eventos y todas las cosas felices. Mis amigos del colegio van a ciertos atractivos y parecen cosas divertidas. Pero yo no puedo ir. Mis padres dicen que no. No puedo vestir de la forma como yo quisiera. No puedo hacer lo que yo quiero. Tampoco puedo hacer lo que yo quiero. Cada vez que me pregunté, me pregunté leer la Biblia. Y se me decía que lee la Biblia. Y que ore. Y yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer esas cosas. ¿Cuántos de ustedes piensan así? Si no quieres decirlo. No quiero las manos. Están en problemas. No quiero que muestren la mano porque van a estar en problemas. Pero ¿cuántos de ustedes tienen ese mismo tipo de pensamientos y sentimientos? Pero yo sé que tú también tienes ese tipo de pensamientos. Porque yo tenía ese tipo de pensamientos también. ¿Tú sabes el por qué? Cuando el sumo sacerdote se encuentra en el lugar santísimo. Tú tienes que afligir tu alma. Es un requerimiento. ¿Y es esto por qué? ¿Y por eso tu pastor y tus padres te dicen esto? ¿Que no lo hagas? Oh, come on. Ahora sabemos entonces el por qué. Todos estos días, mis padres, mis pastores siempre dicen no, no, no a todo. ¿Siempre me dicen no, no a casi todo? Esta parece la religión de los no, no, no. ¿Todo lo que dicen no? Ahora debemos saber la razón. ¿Pero ahora sabemos entonces la razón y el por qué? El juez que pagó la ránsula por mí, tengo que ser loyal a él el resto de mi vida. ¿A qué hace aquel juez que ha pagado mi liberación, tengo que yo ser fiel por el resto de mi vida? Y eso es lo que necesitamos hacer, queridos niños y jóvenes. Porque es un requerimiento de la Biblia. No es porque lo dijo la hermana White. No es porque lo está diciendo el pastor. Pero si no, que es Dios el que lo está mencionando en su palabra que debemos hacerlo así. Tenemos que afligir nuestras almas. Hay muchas cosas que podemos mencionar aquí. No podemos hacer las cosas que hacen los demás porque nuestro sumo sacerdote está ahora pidiendo por nosotros en la corte. Just imagine that you are in the cinema, sitting and watching a cinema, and your name is called in heaven, and Ipris is talking about you, and the whole heaven is finding, oh, where is this man? Oh, he is in the cinema. Imagínense ustedes que justamente se van al cine, y de repente aparece el caso de ustedes en la corte de los cielos, y ahí preguntan, y bueno, ¿dónde se encuentra? Y ustedes están allí en el cine, y lo están mirando de los cielos. Jesús es por la maldad. Y así ponemos a nosotros a Jesús en vergüenza. Y yo he muerto por él, tiene que ser salvo. He's a good boy, she's a good girl. Es un buen joven, una buena señorita. I want her to come to heaven. Quiero que venga al cielo. But the others can see. Oh, who is there? Pero los otros pueden ver y dicen, ah, si se encuentra allá, miren. How can she come? How can he come? ¿Cómo puede ser que él venga a los cielos? No. The next we can see this verse. Lo próximo que encontramos en ese texto. And offer an offering made by fire unto the Lord. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. I'd like to read another Bible text. Quiero leer otro texto bíblico. First Thessalonians. En Primera Thessalonicense. Mile 23. Capítulo 5, versículo 23. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Primera Thessalonicense 5, 23. First Thessalonians. Five to 23. First Thessalonians 5, 23. A ver, ¿quién lo lee? Primera Thessalonicense 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. In English, ¿quién lo lee? Yes. 5, 23. Yes. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yes, yes. We, our bodies, our souls, and ourselves should be blameless. Nuestro cuerpo, nuestra alma, debe estar reservada sin mancha para Dios. So, again, we can go to the verse. Vamos otra vez al texto. It says, And ye shall do no work in that same day. Y ahí dice el versículo 28, Ningún trabajo haréis en este día. Levítico 23, 28. It says, And four, it is a day of atonement. Porque es día de expiación. That is a ceremonial Sabbath day. Aquel es un sábado ceremonial. So, what we have to do is, Lo que tenemos que hacer es, We shouldn't do things which we did in the past. No debemos hacer cosas que hemos hecho en el pasado. In the world I did all these things. En el pasado en el mundo he hecho todas esas cosas. Now I have come to Christ. Pero ahora he venido a Cristo. I am not going to do those things. No voy a hacer más esas cosas. Put all this away. Quiero dejar todas esas cosas atrás. So, when Jesus, our high priest, Is the other side of the veil, Cuando Jesús, Cristo, está del otro lado del camino, We have to do all these things. Tenemos que dejar así hacer todas esas cosas. There are so many waves come to our life. Hay muchas ondas y olas que quieren venir a nuestra vida. Which take us again to the shore. Y nos llevan otra vez hacia la orilla donde hemos salido. You know, how many of you have thrown balls, You know, rubber balls into the sea. ¿Cuántos han tirado pelotas de goma hacia el mar? ¿Qué es lo que sucede? They come back. Ellos regresan después. The sea, never keep it. El mar no las mantiene. Put it back again. Él las tira otra vez hacia afuera. ¿Y cuántos de ustedes han conseguido mantener las pelotas debajo del agua? ¿Qué es lo que sucede? ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Sálenos hacia afuera! Life-wise. Always we have a tendency of going back to sin. Lo mismo no sucede en la vida. Siempre tenemos esa tendencia de volver hacia el mal, hacia el pecado. Because our high priest is in heaven. Porque nuestros dos cerros están en las cortes celestiales. We have to put away every unwanted thing. Tenemos que dejar todas las cosas que no son buenas. Then we can please my friend who paid the ransom. Entonces nosotros podemos complacer a nuestro amigo que ha pagado por nuestra liberación. Tenemos que estar agradecidos a ese amigo por el resto de nuestra vida. Y tenemos que prometerle nuestras oraciones cada día. Que vamos a orar, vamos a ir a la iglesia cada día. Vamos a eliminar todos nuestros hábitos cerrados. Y nosotros en la iglesia, amigos, nos encontramos juntos y oramos juntos, jugamos juntos. ¡Cuán hermoso es esto! Y cuando estemos juntos en la iglesia, vamos a orar juntos, vamos a compartir juntos. ¡Cuán hermoso es esto! No quiero tomar más tiempo. Sé que están cansados ya. Muchas gracias. Y que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.